hola amigos estamos en lindel en el puente de vino en una misión muy especial vamos a entrar a lindel sin tener que matar el sentinela draconiano haciendo un glitch muy chingón o sea vamos a entrar a lindel por la puerta trasera no 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 me refiero a eso a ver déjenles explico verán en el episodio anterior por fin conseguimos la mara y sesión el sol después de mucho mucho esfuerzo matando al elmer en muy bajo nivel pero no nos faltan muchos niveles para poder usarla 11 niveles para ser exactos como si puse atención en la clase de números en la escuela en la clase de algebraltar o algo supongo con el pecho y calculo con el que necesitamos exactamente 179 mil 705 para poder usar esa espada pero como me da fajer era farmear al ingrave a caelith o a liurnia se me hace que es buena idea ir directo al lindel pero vamos a usar el glitch del elevador yo usé los sitios de gracia que ya había encontrado pero si ustedes quieren hacer el glitch desde el principio tienen que empezar en limgrave y llegar a liurnia rodeando el castillo stone bed por atrás de ahí siguen adelante por los pantanos estos y una vez que vean el minor tree ahí arriba atrás a la izquierda solo sigan ese camino hasta llegar al tree avatar y ahí le quitaremos el crystal tier que nos va a ayudar para el glitch luego hay que regresar a limgrave bajar al sur a la whipping peninsula después del puente pasando al gigante doblen a la derecha hacia el puente colgante y de ahí pasen al lado del mausoleo caminante hasta llegar a la torre donde está esa trampa que nos transportará hasta el puente divino del indel y estando allá usaremos el poder de la cristal tier para hacer el glitch y entrar al indel por atrás bueno quédense para ver cómo nos va leches de elden rey ah 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 Ok, nos vamos a tener que poner buzos, caperuzos, porque si no vamos a morir aquí muy fácil. Ahí hay unos guardianes del árbol. A darle. A darle. Ok. Aquí ya me sé la jugada, es correr cuando salgan esas cosas. Creo que ya me son los movimientos de este vato. Correr. No, correr, correr. No, correr. No, correr. No, correr. No, correr. No, correr. Primero y antes que nada, ¿dónde está mi dinero? Acá. Ahora sí. Ah, shit. Otra vez. Ah, shit. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Toma Ahora si Bueno, primero vamos a matar al gigantón Aquí lo que les digo Llegas y dices, órale Te lleva desde acá Al principio del juego yo digo que irías aquí Y apareces hasta acá En el principio del juego, obviamente no has explorado No has abierto Liurnia, ni Ni nada, entonces dices, wow Wow, wow, wow Agarramos esta Ah, mira, aquí pude haber Recargado el El flask Y estos gigantes les das Dos o tres R2 cargados En los talones Y se caen Fácil Easy Easy money Otra vez Easy money Y luego dicen que el Den Ring es difícil No, espere Y luego aquí hay un tesorito Aquí hay un talismán que nos da Te llena Constantemente la La sangre Nunca he activado ese Porque creo que ese se activa una vez que matas a Malenia Y pues yo no he matado a Malenia Porque Está muy guapa Y pues no, no la quiero lastimar Uno no mata a Malenia Solo Ella lo mata a uno Con su tanto amor Aquí ¿Cómo está la cosa? A ver, déjenme ver el video de cómo es el skip A ver Según este video que estoy viendo Dice que nos tenemos que encuerar Y luego dice que El talón Izquierdo A la altura de Esta línea Donde está mi cabeza Esa Esa rayita Donde está mi cabeza A esa altura Tiene que estar Nuestro pie Pero no sé si es Ese o cuál Es el Uno, dos, tres Ah, no, es el tercero Uno, dos, tres Ah, no, sí, sí, es ese Y nuestro pie derecho Tiene que estar Según esto Alineado con Alineado con Alineado con esta raya Puta, como Puta, como Ahí, creo que ahí Y luego Poner la cabeza Hacia allá Y luego A ver A ver Caminar y tomar el coso Y luego hacer un ataque A ver Ponemos esto Uy, qué nervios Qué nervios Caminar, tomar Dar la vuelta Un ataque Bueno, pues Intento número uno Nos salió Ah, ya no está aquí El gigante Y yo voy para el otro lado A ver Déjenme ver Nada más En qué momento Hay que hacer El ataquito Porque se supone Que Poco antes De tocar el piso Hay que Bueno, a ver Se me hace que Se me hace que aquí está bien Caminar, tomar No Ah, por qué no me deja Tomar Vamos a hacer No No ¿Por qué no? ¡Quiz! 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 ¡No! ¡Quiz! ¡Ah! ¡Quiz! ¡Quiz! Creo que tengo que contar 5 y medio desde el momento que tomo el coso hasta que tengo que hacer el ataque. Entonces, vamos a ver. Uno, dos, tres. ¡Eh! ¡Eh! ¡Salió! ¡A huevo! ¡Uy! Aparte conté súper mal, pero ya salió. ¡No marches! ¡Yeah! ¡Glitching! ¡Through Welding Ring! Ahora subimos el elevador, nos ponemos guapos. Y ahora sí... Hacer un poco de farming... En... Lame dead. ¡Uh! ¡Uh! ¡Let's go! ¿Por aquí hay alguien malo? ¿Por aquí hay alguno malo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Por fin, demonios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Bueno, hasta aquí la dejamos Nos vemos en el siguiente episodio Con más locuras de Elden Ring ¡Chao!